Música ¿Cómo explicar que te quiero, que me sonrido y muero al verte pasar? Música ¿Cómo explicar que te amo, si no fuiste mía, ni lo serás jamás? Música ¿Cómo explicar que me duele, hasta el aire que te da en tu pelo y tu enter? Música Viva, si escuchas mi canto, sabrás que es el llanto, que yo lo puedo hacer Música ¿Cómo explicar que me duele, hasta el aire que te da en tu pelo y tu enter? Música 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 Ahí si pudiera en tu pecho, beber en el sosiego, y encontrará la paz Y acariciando tu pelo, encontrará el sueño que no puedo hacer Música Ay si tu boca me diera, callada la forma del amor y amar Música Encontraría un motivo, de seguir viviendo, de poder luchar Música Quiero aprender de memoria, con mi boca a tu cuerpo, muchacha de abril Música Música Y recorrer tus engañas, en tu padrino Música Que no ha de venir Música Música